Armando Perdomo lo soñó y hoy está viviendo una realidad con su emprendimiento. Conozcamos esculturas, una combinación del amor por las plantas y los dibujos animados. Armando tuvo la visión de crear hermosas maceteras con personajes del mundo infantil muy famosos y hoy muchos desean tenerlas en casa y oficina. Este proyecto inicia con la idea de querer hacer algo diferente, algo bastante ambicioso, algo que no se está haciendo en el país y la verdad que es un sueño también querer y poder emprender. Sí, la verdad que lo que es Pokémon es algo que creo que a muchas de nosotros nos revive la infancia y muchos crecimos viendo ese programa y yo creo que traer lo que es una macetera, ver el dibujo y aparte de eso y de que lleve su plantita, aparte que ayudamos al planeta, tenemos una figura que nos ha gustado y también es un golpe de infancia para nosotros, creo que eso también lo hace muy atractivo mi producto. Se arriesgó a invertir, pero tenía tanta pasión por desarrollar este proyecto que no desmayó y desde el inicio fueron bien recibidas. La verdad que ha sido bastante buena, he tenido muy buena gente también que me ha apoyado y me ha asesorado. Hasta el día de hoy, hace poco cumplimos ya el reto de poder decir que todas nuestras esculturas ya están a nivel nacional. Todo comienza con una mezcla de cemento, arena y otras cositas para crear la figura perfecta gracias a sus moldes. Ok, primero que todo vamos a quitar lo que es este pequeño alambre que le ponemos, que lo hacemos para dejar la escultura con un drenaje. Y para desmoldar vamos quitando el molde poco a poco para no ir dañando el molde y así también no dañar la escultura. Ponemos el agua durante 12 horas, 12 horas en agua, después de esas 12 horas procedemos a ponerlo al curado, que son 7 días. Armando cuenta con el apoyo incondicional de su esposa, quien creyó en este sueño y le impulsó a volverlo realidad. No, pues cuando él me dijo sobre esta idea yo lo apoyé, yo le dije no, chéle, déle para adelante. Y sigamos, queríamos creciendo, aunque tengamos trabajo, pero yo en eso, en esa parte de abajo lo he apoyado mucho. Aunque hoy no tiene una tienda física, usted puede adquirir sus productos de la siguiente forma. Actualmente estamos trabajando por las redes de TikTok y por Instagram y por WhatsApp, estamos como a cultura.h.nl. El número de nosotros es 98198598. Para HCH, el informó Zulicalix, acompañada por Oscar El Bolita Perdomo en cámaras y edición.